Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parando la TV. Nadie quiso contratar a Juan Diego Alvira y él montó noticiero propio. En su nuevo trabajo, Juan Diego Alvira necesita la mano de sus seguidores. Como ya se cayó la propuesta de RCN, trabajará desde la casa en un noticiero que emitirá por YouTube porque hay vida después de los grandes medios. Luego de su salida de Noticias Caracol, donde los televidentes todavía dicen que lo extrañan y de su rápido paso por la revista Semana, Juan Diego Alvira ha estado dos meses sin un empleo estable, pero ha dado varias entrevistas. En las últimas horas la intriga terminó y con un nuevo video en su canal de YouTube, en el que ya compartía su opinión sobre ciertos temas, anunció su propio noticiero digital. El presentador de noticias deseado por mujeres de todas las edades ya está haciendo lo que sabe hacer y ama con pasión en su nuevo noticiero digital, Juan Diego Alvira Noticias. Estuvo dos meses sin trabajo estable, como lo están 2.5 millones de colombianos, según la estadística del DANE, sobre el comportamiento del mercado laboral en marzo de 2023. Durante estos dos meses, Alvira no facturó como Shakira, pero ha estado dando entrevistas y estructurando su noticiero, porque para él seguro hay vida después de madrugar durante varios años para que lo vieran en Caracol Televisión y pasar solo algunos meses bajo las órdenes de Vicky Dávila en publicaciones Semana. Tal como lo expresó el presentador, que ya había hablado de este proyecto digital en una entrevista con Uniminuto Radio, de ahora en adelante estará al frente de su noticiero para cubrir toda la información del país, o al menos la más importante, sin censura. Estoy aquí para hablarles de nuestra última aventura, un noticiero digital de la gente y para la gente en Colombia, empezó diciendo el presentador. Allí destacó que en el país hay muchas noticias que son importantes, pero que casi siempre la información depende de los medios tradicionales, por lo que él decidió salir de esos formatos para crear un canal abierto que funcione con el apoyo de sus seguidores y de cualquier persona que tenga algo importante que compartir. Todos somos periodistas en potencia, expresó Alvira, destacando que gracias al celular, en la actualidad cualquiera puede ser un reportero, por lo que está dispuesto a pagar por aquellos contenidos relevantes que lleguen a su correo y que se publiquen dando crédito al autor desde cualquier parte del país. Para ello, aclara que no es necesario que el video esté grabado con la mejor cámara, ya que él y su equipo se encargará de evitarlo. Sin temor a la censura, les instamos a que nos envíen sus historias y videos. Si su información se publica en nuestras redes sociales, ustedes recibirán una gratificación económica, anunció Alvira. En el medio digital, Juan Diego Alvira Noticias, el ex presentador de Noticias Caracol y ex director digital de Semana, informará sin censura desde su casa, vestido únicamente de la cintura para arriba, y transmitirá por el canal de YouTube su reportaje sobre temas que afectan el bolsillo de los colombianos o los acontecimientos más importantes de cada día. Uno de los recientes reportajes compartidos en su canal fue sobre el precio de la gasolina, y otro pidiéndole a sus seguidores ayuda en el momento de hacer denuncias, porque está convencido de que todos somos periodistas en potencia. Y esta noticia de que Juan Diego Alvira seguirá al aire, pero desde otra plataforma. Seguro les encantará a sus admiradoras de todas las edades. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.